Realmente nos hemos preparado con tiempo, trayendo un montón de cosas en oferta, todos los talles, hasta talles grandes, y con muy buenos precios, y con algunas ofertas puntuales, las cuales yo te las voy a ir comentando, y se puede mezclar cualquier oferta, la mitad de uno con la mitad de otra oferta. ¿Qué se puede ver en la tele entonces ya? Estas ofertas son las que se estaban pasando en la televisión, que tenemos, por ejemplo, dos pulobres por 3.000 pesos, de estos pulobres gruesos, lindos, tamaños grandes, en variedad de colores. Después tenemos también camisas leñadoras, que ves que hay una variedad espectacular, también hasta talles grandes, hasta talles 50, 52 de camisas, y también podés mezclarla, por ejemplo, podés llevar una camisa por la mitad de la promoción, y otro pulobre por la mitad de la promoción, y así con cualquiera de las promociones. Podés ir pensando y podés ir haciendo... Claro, podés ir viendo, por ahí tenés a tu padre, a tu suegro, o algún regalo que quieras hacer algún presente, podés aprovechar los precios y combinar las promociones. ¿Tenemos ahora para el frío? Para el frío tenemos camisetas y calzoncillos largos, que esto viene especial para esta época, también camisetas más calzoncillos por 1.200 pesos. Bien, baratísimo. Regalado. No hay por qué morirse de la calidad, muy linda, todo también siempre contando con toda excelente calidad. Estas son, claro, las promociones que siguen vigentes, y vienen bárbaro para el Día del Padre, que también tenés dos jeans por 3.000, dos bombachas a la posta por 2.000, dos bombachas pampero por 3.500, que también esto con las promociones anteriores, las podés combinar, tranquilamente podés combinarlo. Esto con un pulvercito, esto con una camisa. Exactamente. No hay problema. No hay ningún problema. Cualquier cosita, en el caso del regalo no ande, la próxima semana lo puede cambiar, siempre que la prenda esté en condiciones, sabe que no tiene ningún problema para cambiarla. También decir que hay talles grandes, digo, por ahí, porque a ver, hay gente que necesita por ahí talles grandes, somos de contextura grande. Sí, nosotros nos caracterizamos también de siempre cuidar mucho de traer todos los talles, hasta los talles grandes, porque sabemos que en la zona nuestra hay mucha gente de tamaño grande, entonces todas las promociones están hasta talles grandes. Tenemos, por ejemplo, los pañuelos de cuello, que estos están muy lindos, que siempre la gente ahora en el invierno los lleva. Después tenemos gran variedad en boxer y calzoncillos, también en bufandas, toda la línea de cintos, tenemos una variedad muy amplia en cintos, en gorras, por ejemplo, tenemos boina, gorras de corderoy, gorras de lana, de todo tipo de gorra, que también es un buen presente y siempre con muy buenos precios. En este otro sector tenemos todo lo que es los pantalones de buzo frizados, que vienen... Que son tan cómodos, digo, para el laburo, para el que vea. Hoy es para todo, viste, que esto es para salir a caminar, para estar entre casa, para trabajar, para todo, es muy práctico. Exacto. Y tiene la diferencia también de que lo tenemos con puño y sin puño, todos colores clásicos y también hasta talles grandes. Tenemos una variedad muy amplia de buzo y fíjate hasta estos tamaños. Y son todos frizados, hay con capuchas, sin capuchas, canguros. Y después seguimos acá. Tenemos las camperas polares, que esta es una prenda también, que la tenemos hasta talles bien grande, es bien grueso y todo con unos precios muy accesibles. Un cuencio elevado que también es lindo, ¿no? Esto lo puede, claro. En el moto o algo, digo. Esto, aparte, es muy práctico, esto no se arruga. Bueno, la gente ya todos lo conocen, es un clásico la campera polar y lo tengo en chaleco también. Y después tenemos también una variedad en camperas muy linda. Tenemos este estilo así, que son todo lo que está de moda. Tenemos toda esta línea de parcas, que para los papanos más jóvenes, que tienen todo con abrigo desmontable. Muy lindo. Muy lindo todo parca. También esto en todos los tamaños. Exacto. Porque estar bien vestido, hoy en día ya no implica morirte de frío. No, no, no. Puede estar bien calentito. Puede estar bien vestido. Puede estar bien vestido. Exactamente. Con una buena presencia. Con una buena presencia. Y por eso, esto es un regalo lindo y útil, que nunca está de más. Siempre viene bien, más que ahora están anunciando mucho frío, que vamos a tener un invierno bastante crudo. Así que el Día del Padre, bien abrigado. Y también tenemos camperas para que vean los tamaños. Por ahí que creen que no hay. Acá tenemos... Hay. Grande, grande. Para todos los tamaños de papá. Exacto. El horario de detención es el habitual. Sí. De 8 a 12 y de 3 a 7 de la tarde. Sí. Tenemos ahora también, ahí estamos viendo lo que son los chalecos que... Claro, lo que te mencionaba anteriormente, tenemos toda la línea de chalecos inflables. Y el resto de los buzos, como te mostré hoy, un tamaño bien grande. Acá tenemos todos tamaños. Para papás bien jóvenes y también para papás con algo más de años, ¿no? Y todos con estampa distinto, modelo distinto, no se repite prácticamente ninguno. Tenés una variedad muy grande de estampas y de modelos y de colores. Y después tenemos las camperitas también. Sí. En la marca Bravo, que esta es una marca que anda muy bien, tiene un precio accesible. Sí. Y son bien gruesas. Después tenemos una gran variedad en todo lo que es la línea de Taberniti. Bien. Que también Taberniti hace unos buzos muy lindos y unas camperas muy lindas. Totalmente. Y lo complementamos también con toda la línea de Gin Taberniti. Ajá. Toda esta línea de Gin Taberniti, que tenés muchos modelos, todos distintos, todos los talles. Sí, sí. Y también tenemos un excelente precio en Taberniti. Ajá. Y lo mismo que en los Gin Bravo y los pantalones de gabardina de Bravo. Sí. Ajá.